¡Suscríbete al canal! Espero que lo puedan disfrutar Aquí conmigo, que lo vean a oscuras Antes de dormir, se les aconseja Eso, esos requisitos Mínimos que deben de hacerlo, si no hay que ir a su chamarra Viendo el video como cualquiera Lo haría, así que bueno, así como estoy A la oscuras, así es como se ve Mi cuarto con las luces De navidad, sé que ya pasó navidad Pero no está nada mal Para un Buen uso, un buen uso que estoy dando O sea, de mi fondo se ve bien Bueno para mí, creo que puedo hasta Puedo dar una fiesta aquí en mi habitación Conducto pesado Y si estoy grabando de noche Como pueden ver, si estoy grabando de noche O sea, que al mínimo se ve mi Mi traje de noche Mi pijama ¿Mi pijama? ¿Dónde se ve mi pijama? Así que sin decir nada más Vamos a avisar con los videos Así que vamos allá Picture Picture Una chica en un cuadro Ok, ok, ok Empieza bien esto Empieza bien esto Bueno, ese cuadro ni yo lo tendría en mi casa De verdad, o sea ¿Quién tendría ese cuadro así? Una señora ¿Qué es lo que se cayó ahí? ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Sí, tú no, no ¿No? ¿Ajistaba no? ¿Qué está yo tendo ahí? ¿Y ahora qué? ¿Ya no está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, en serio, si sale un screaming me voy a cagar de mi hijo de brazo. Bueno, ahorita estoy asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. O sea, no, 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 no. Hija de su mamá. No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pero en serio por un momento sentí que iba a saltar algo, en serio, de miedo, estaba preparado pero no lo paso no lo paso, no lo paso, no lo paso, me llores, no paso, me llores, no lo bueno lo bueno, me llores, así que vamos a empezar, vamos a ir con el segundo video, así que vamos allá Ok,, Wihi 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 Diswood Diswood Oh Nada Wtf Es una chica Con una Wihi En su cuarto Con una laptop Osea La chica esta un poquito Ricolina Osea que esta Osea Alguien se metio a la casa o Alguien se metio a la casa? Algo asi Algo asi estoy viendo yo No se que es Se me gusta trabajando ahi Te parece a mi cuando hago mis trabajos de computacion La noche Tocando la barra Que la chica de frente Muuu 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 Algo Muuu 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 Inngles Inngles Dividir MATE ZOMAN ¡Suscríbete! 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 no es verdad no es verdad mirar atrás que lo que es WTF que es eso ostras no me mami WTF WTF No quiero ver ¿Qué tal? What the fuck? Hola, vamos a hacer Me está haciendo aquí Tengo un ¡Ay no! ¡Hala no mames! What the fuck Hijo Hasta hoy no puede ser La chica se volteó Y... No en serio Yo no tenía ni idea de que eso iba a pasar No, no... No, no... No, no No, no no No, no, no No, no, no No, no... Gracias. Gracias. Esperamos, no sé, así que espero verlos en otro video. Así que espero verlos en otro video. Hasta la próxima. ¡Chao!